Audiovedabase.com presenta Babaji Maharaj, capítulo 10 El amor de Srila Goura Kishordas Babaji por Sri Mayapur Dam Srila Babaji Maharaj exhibió un espíritu incomparable, incondicional hacia todo lo que se oponía a las verdaderas conclusiones del Bhakti. Él estaba por encima de todo pensamiento mundano y no se puede entender por qué obraba como lo hacía a menos que se sigan estrictamente los pasos de los devotos para Mahamsa del Señor. En tal sentido, no debe sorprendernos el que algunas personas que le vieron cientos de veces no recibieran su misericordia y otras la recibieran de inmediato. Un día, un jefe de familia de Mayapur fue a Akuliyya a tener la asociación de Srila Babaji Maharaj. El Paramahamsa estaba sentado en una silla hecha de dejunquillas, justo dentro de la puerta de su choza, Okutie. Cuando el Grijastra se le acercó, Srila Goura Kishordas Babaji cerró la puerta sin más. Ante esto, el devoto informó a un asistente de Srila Babaji Maharaj que él deseaba verlo. Babaji Maharaj replicó, Si quiere tener mi darshan, entonces debe dar dos rupias. El asistente recibió el dinero del Grijastra, informando debidamente a Srila Goura Kishordas Babaji, quien entonces abrió la puerta del Kutir y dijo, Por favor, pase. El Grijastra se quedó a cierta distancia del Kutir, ofreciendo respetuosamente sus postradas reverencias. Srila Babaji Maharaj se aproximó a él diciendo con su dulce voz, Usted ha venido de Mayapur, el sitio donde mi maestro supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, apareció. Él lo ha enviado aquí. Luego, tengo algo para decirle. Sri Chaitanya ciertamente lo escuchará. Usted debe tomar refugio en Krishna, cantando siempre su santo nombre. Después, ya no habrá más obstáculos en su vida. Toda vez que Srila Goura Kishordas Babaji Maharaj veía a los residentes de Sri Mayapur, demostraba siempre algún favor especial y decía afectuosamente, Los residentes del Santo Dam. Invariablemente, se apreciaba que si alguien trataba de ofrecer una gran riqueza, él permanecía indiferente. Más, si solicitaba a diferentes personas que lo ayudaran, dándole dinero y otra parafernalia para su servicio a los devotos del Señor, residentes en el Dam. Se comprende que quien nace en el Dam del Señor, lo hace en mérito de haber obtenido un elevado nivel de devoción por el Señor. Tomar tal nacimiento es una indicación de que se está prácticamente calificado para ser un residente del mundo espiritual, y en tal sentido, su buena fortuna y buenas cualidades son incalculables. Aunque tales moradores puedan aparecer externamente como almas condicionadas, están de todos modos espontáneamente atraídos por el Señor. Y aunque realicen actividades impías dentro de los límites del Dam, no hay, no han de ser juzgados como almas condicionadas ordinarias. Srila Prabhupada ha explicado que incluso si alguien llega a Vrindavan o a Mayapur, siendo ajeno al Dam, vive y muere allí, pero realiza actividades pecaminosas, de todos modos tendrá que nacer nuevamente como animal. Tras ese nacimiento, es promovido al mundo espiritual. Él comenta, Devotos como los Goswamis que viven en Vrindavan, que cometen actividades pecaminosas a sabiendas, nacen en cuerpos de perro, mono y tortuga en esa tierra santa. Así pues, adoptan esas formas inferiores de vida por un breve periodo, y tras abandonar esos cuerpos de animales, son nuevamente promovidos al reino espiritual. Tal castigo es solo por un breve periodo, y no se debe al karma pasado. Bhagavatam 5.8.26 Significado Srila Goura Kishordas Babaji tenía pleno conocimiento del nivel único de los Dama Basis, residentes del Dam, por lo que les ofrecía una especial consideración y respeto. Babaji Maharaj nos enseña además, que es mejor no aceptar caridad para mantener las propias comodidades y conveniencia personal, aunque se puede hacer animosamente de modo de servir a los Vaisnavas.